... Bueno, nueva división, dimisión, perdón, en el equipo directivo del hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. En esta ocasión se trata del responsable de urgencias, subdirector del centro, Juan Lázaro. Oficialmente ha cogido vacaciones, pero en estos momentos la dirección del hospital ya le busca un sustituto. Es la segunda dimisión que se produce en las últimas semanas. Hace unos días renunciaba Juan Antonio Rey, que era coordinador de enfermería, me parece que era, ¿no, Carlos? Sí, bien de ausencia. Efectivamente, bueno. Magnífico profesional. En las últimas horas, además de esta dimisión, la dirección está buscando una solución a estas imágenes que vamos a ver ahora. Porque cada día se concentran en los pasillos del Álvaro Conqueiro decenas de personas que tienen que esperar durante mucho tiempo para coger un número y poder acudir a su cita médica. En estos momentos la dirección del centro lo que se plantea es que al menos puedan aguardar estas larguísimas esperas sentados en una silla. Esto no es excepcional, esto es lo habitual. Todos los días se pueden ver estas colas en el Hospital Nuevo de Vigo. Vamos a recordar otra imagen que hace unos días se producía en este mismo centro, que algunos relacionan con la remuncia de Juan Názaro, una rotura de una cañería que inundaba la entrada de urgencias, es una de las zonas de urgencias con aguas fecales, porque la cañería era de aguas fecales. Este día creo que más de uno juró que se marchaba. Bueno, podríamos seguir incorporando vídeos porque los hay, saturaciones también en urgencias, y yo no sé, Carlos, si esto ya es la tormenta perfecta. Lo de las colas a mí me llama poderosamente la atención, que tenga que estar en los medios de comunicación, que las personas están tanto tiempo esperando de pie a coger una cita. Mire, yo creo que hay dos problemas básicos. Uno, que son burros. Yo no es que sean unas personas especialmente listas, pero es que, es decir, si esto lo hacen provocado, es decir, si lo diseñan para que saliera mal, no lo consiguen hacer mejor. Y dos, y no menos importante, es que hay una persona a la que hay que pedir responsabilidades políticas. Porque, claro, si la Suta de Galicia ha pagado varios millones de euros a una exdirigente de la sanidad gallega y madrileña, íntima amiga de la ministra Pastor, para que hiciera el control de calidad de la construcción y la dotación de sus equipos... Ya estás diciendo bastantes cosas con lo que estás diciendo. Sí, en la sucesión de los hechos. Que le hemos pagado varios millones, es decir, entonces, claro, si tú no controlas lo que haces y dejas que los contratistas hagan lo que quieran y después aún encima pones a incompetentes o personas poco capacitadas que no son... Digo, es decir, a ver, si no funciona la máquina de dar citas y sabes que vas a llevar las cuatro... Ahora en Vigo había cuatro sitios de colas. Meisueiro, Sheral, La Doblada y Colla. Si tú concentras todas las citas en un solo sitio, tendrás que poner por lo menos cuatro veces el personal. Con cinco no vas a poder despachar, si no hace falta ser médico. Si hasta los obreros, los trabajadores, los parados, hasta los niños pueden cerrarlo. Bueno, estás haciendo esto, no sé si esto te ha quedado muy bien. No, pero es verdad. Es que yo no sé cómo pueden ser. No, en el sentido común. Es que además son torpes. A mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención y que finalmente se busque una solución porque los medios de comunicación están machacando con lo que está pasando ahí. Lo que es injusto es dos cosas. Primero, si me pongo enfermo, quiero que me lleven al Cunqueiro. Aviso. Por mucho del agua y tal, yo quiero que me lleven al Cunqueiro. Mi mujer ha ido. Tiene una enfermedad importante y vamos al Cunqueiro con toda la confianza y tranquilidad del mundo. Y la segunda cosa, coño, que escuchen un poco a la vieja gente del hospital, que algo saben, aunque no tengan... Miguel, tú. Yo creo que el problema no es tanto el hospital, que insisto en que es una gran infraestructura, y el hecho de que se rompa una tubería. Creo que el otro día daban el dato el otro día de que hay 150 kilómetros de tubería en ese edificio. Bueno, de verdad, que se rompa una tubería de urgencias y de los aguas de calma. Yo esto no lo había... O sea, no es lo normal, no es normal que se rompa una tubería una semana después de abrirse el hospital. Pero déjame dar mi opinión. Sí. Déjame dar mi opinión. Es decir, yo creo que en una construcción nueva, de la dimensión que estamos hablando, el hecho de que se rompa una tubería no implica que la construcción sea mejor o peor. O sea, tú imagínate que llegas a una casa que acabas de comprarte y que te ha costado una pasta. Y entras en casa, y la primera noche que estás allí, se rompe la tubería... Se rompe una tubería y la tienes que arreglar. Hombre, y te cae toda la porquería encima de tanto. Pero insisto, yo creo que... Tener a una brigada de 100 personas, fíjate lo que te digo, tanto que creen en el sector privado, 100 personas de mantenimiento... No, no, pero si lo estoy... ¿Cuánto cuesta, joder? Dos meses, coño. 100 personas allí, con los alicates así en la mano, ya. Hostia, se ha jodido esto. Ya lo he arreglado. Lo que iba a decir es que yo creo que el problema no está en el continente. El problema está en el cambio de modelo que se ha hecho y lo mucho que afecta a muchos profesionales y el tiempo de adaptación que requiere todo eso. ¿Se están haciendo las cosas mal? Seguramente se están haciendo mal. Es imposible que la gente se queje tanto de tantas cosas distintas sin que haya fallos que son reales. Es evidente que no se están haciendo bien las cosas. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es dinamitar un hospital, que es necesario, que hace falta y que es bueno. No se puede dinamitar. El problema más que tienen es dos culturas y dos formas de trabajar distintas. Dos culturas diferentes que la del Meishoy y la del Searle. El chico que ha dimitido era el chico que estaba en el Meishoy y no le merece la pena. Seguiremos hablando del nuevo hospital de Vigo, porque cada día parece que sucede una cosa. Una imagen con relevancia histórica. Se ha producido hoy en Pontevedra, en el Pleno de la Corporación Municipal. Acuerdo por unanimidad, se ha decidido retirar la medalla de oro a Francisco Franco. Vamos a verlo enseguida, porque este señor todavía tenía la medalla de oro de la ciudad de Pontevedra. Ningún abstención, ningún agotoso a favor. Apróbase por unanimidad de dos das concilleras y concilleros presentes en la Corporación. Bueno, unanimidad, como decíamos, de todos los grupos municipales que forman parte de esa Corporación Municipal, que, como sabemos, preside el bloque nacionalista galego y de la que forman parte el Partido Socialista, el Partido Popular y la marea de Pontevedra. Creo que son los que están representados y ciudadanos, efectivamente. ¿Algo que decir? Es que, vamos a ver, pero no estábamos en emergencia nacional, que nos estábamos muriendo todos por las calles. Es que parece que lo único importante, o sea, si es que yo de Franco paso como... Era un dictador ajeroso, repugnante y tal, que ya lo hemos dicho 100 millones de veces. Mira, de verdad, poner una estatua, vamos a hacer una pira y vamos a quemar ya de una santa vez, y vamos a olvidarnos de Franco de una santa vez, y vamos a dedicarnos a gobernar cosas... Vamos a olvidarnos de Franco una vez... Y le quitamos la medalla, que ahora le tiene que doler de cojones. Esto son pasos que hay que dar. Se va a remover en su tumba, Franco. No, no se va a remover en su tumba, pero vamos a olvidarnos de... Ha habido un pequeño terremoto en el Valle de los Caídos y ha sido por esto. Fernando, Fernando. Ha sido por esto. No me jodas, hombre. Hay gente a la que puedes estar molestando. Vale, pero esto no es urgente. Hay gente a la que puedes estar molestando hablando en esos términos de Franco. ¿Por qué? Ya te lo digo. Porque sí, porque hay gente que está muy dolida con lo que... Pero que yo no he defendido para nada. No, pero estás tomando de coña una cosa que no se debe tomar de coña. A Franco no se le puede tomar de broma. Que no me lo tomo de broma. Pero que no podemos estar viviendo todo el día con el retrovisor puesto. Que no, señor, que te he dicho que yo me sumo al que más. Déjame que te diga lo que dijiste tú, ahora déjame que diga. Nos olvidamos de Franco el día que hayamos cerrado el capítulo de Franco. Pero es que resulta que 50 años después, 50 años después casi de morirse, sigue teniendo medallas de oro de ciudades y calles en ciudades. Y yo te pregunto, yo te pregunto, ¿tú qué dirías si eso ocurriese en Alemania con Hitler, por ejemplo? ¿Tú qué dirías si el suegro de un ministro del gobierno de Alemania presidiese la fundación Adolf Hitler? ¿Qué dirías? Pero vamos a ver. Pues es lo que está pasando en este país. Entonces, cuando cerremos eso, dejamos de hablar de Franco. Pero no estamos en una situación de emergencia social en la que hay que adoptar medidas. La emergencia social no la va a arreglar el Ayuntamiento de Pontevedra. No, no, sí, sí, pero lo que digo es que curiosamente parece que nos estamos dedicando. Ahora resurge de nuevo otra vez. Digo que es que ya me da fatiga. Bueno, pues vámonos al plato de informativos para que le pase la fatiga a Fernando. Hay más cosas. Seguro que muchos se alegrarán, al menos por una vez, de que el gobierno no cumpla sus promesas. Escuchen lo que decía Mariano Rajoy durante su discurso de investidura hace casi cuatro años. Abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano. Pues bien, tranquilos porque esas palabras de Rajoy se las ha llevado el viento. El año que viene, aunque el calendario es todavía provisional, el mes de diciembre podría comenzar con un macropuente. La Constitución cae en martes y la Inmaculada en jueves. También se mantendrá en martes el festivo del 1 de noviembre. España es, después de Finlandia, el país de Europa que tiene más días festivos. Derecho al olvido en Internet sí, pero con algún que otro matiz. El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia pionera en España. Cuando una información negativa afecte a un particular no podrá ser accesible a través de los buscadores si ya no es relevante. Les ponemos un ejemplo, precisamente el que ha dado pie a esta misma decisión. Dos hombres detenidos por contrabando de drogas en los años 80, 30 años después ya rehabilitados y con una nueva vida en la red, sus nombres siguen relacionados con esos hechos. Pues bien, según esta sentencia, los medios de comunicación sí podrán mantener la noticia en su hemeroteca digital, pero no podrán vincularla a los buscadores en Internet. Es uno de los protagonistas del día, una nueva historia que narra el corto camino que hay entre el éxito y la ruina. El diseñador valenciano Javier Mariscal, el padre de Kobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, asegura que está arruinado. Llega a decir que ahora es un mantero más en la calle. Incluso habla de una manta con cuerdas atadas en los extremos para salir corriendo si llega a la policía. En 2008, dice, todo empezó a ir mal. Un ere en su estudio, un desengaño moroso y ahora, asegura, solo tiene una Vespa a nombre de su hija. Si los toros, sus subvenciones y sus escuelas eran ya una polémica encendida, imagínense la que se está liando con la FP de Tauromaquia que prepara el gobierno. Una formación profesional básica a la que podrán acceder aquellos estudiantes que no terminen la ESO. El título habilita para trabajar de matador, banderillero, peón agropecuario o pastor. Los alumnos aprenderán a hacer verónicas, a limpiar el traje de luces o a inseminar a los animales. Entre las asignaturas, indumentaria del matador, el capote y sus partes o el rito de la entrada en la plaza. El documento del Ejecutivo defiende que la Tauromaquia es una manifestación artística desvinculada de cualquier ideología. ¿Y si la muerte de Bin Laden fuera una simple maniobra propagandística para legitimar a la CIA? Eso es lo que desliza el New York Times en su revista del fin de semana. Hace cinco meses el prestigioso periodista Seymour Hersh publicó un artículo en el que desmontaba la versión oficial acerca de la muerte del líder de Al Qaeda. En él aseguraba que Estados Unidos localizó a Bin Laden por un chivatazo a cambio de 25 millones de dólares. La prensa lo criticó con dureza, pero bien, ahora es el diario neoyorquino quien defiende esa versión de Hersh. El artículo insiste en que el gobierno de Obama convirtió el dispositivo en una operación propagandística cuyo objetivo era legitimar la tortura. Aseguran que Hollywood jugaría un papel central en esa estrategia. Si a ustedes el fútbol no se les da del todo mal y por casualidad un equipo de la segunda división griega requiere de sus servicios, tengan mucho cuidado. No lo decimos por la delicada situación económica que atraviesa el país, sino porque una inoportuna lesión sobre el césped puede terminar con eso de es peor el remedio que la enfermedad. Fíjense los problemas que las asistencias del Larisa, que así se llama el equipo, tuvieron para sacar a este centrocampista del rectángulo de juego. Tropezones y poca delicadeza incluidos. Los jugadores del equipo local le acusaban de estar fingiendo una lesión para perder tiempo. Seguro que para la próxima vez se lo pensará mejor. Con esta imagen terminamos el último repaso. Mira, no te imaginas la carcajada general que hay aquí. Somos muy malvados. En cuanto vemos que alguien se cae, nos... en fin, nos partimos. Estuvieron haciendo prácticas en el concurso. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, os lo habéis entrenado. Seguid, seguid, porque la guitarra de Kerry ha dado para todo esto. Hay que ver qué compadreo manejan desde hace tiempo Margallo y John Kerry. Una relación bonita, de esas de película, forjada desde hace ya tiempo. No sé, ¿cómo definirlo, ministro? Coge la frase de Casablanca, espero que esto sea el principio de una hermosa amistad. Sí, bueno, esa frase está bien. Además que Bogart tiene así como un ligero aire con Margallo. Y además, con esa despedida de la última vez en plan, siempre tendremos palomares, volvía John Kerry a España feliz de la vida y Margallo le cogía de la mano y ya no la quiso soltar. Todo era magia en esa sala. Y todo eran agasajos. Margallo recibió su presente y aunque su boca decía... Oh, qué es cierto. Hubo esos típicos segundos incómodos en los que su cara decía que alguien me explique qué viene siendo esto, hasta que le dijeron que se trataba de un reloj de los buenos buenos. Y ya se puso contento. Y el ministro, siempre dispuesto a extender la marca a España, le regaló una guitarra flamenca con la que Kerry continuó el cortejo. Muy bien, muy bien. Venga, vale, que sí, que esto fue una licencia creativa. Pero es que la serenata del secretario de Estado no supo tampoco. Pero vamos, casi mejor ni esforzarse, porque ya se encargaría al ministro de romper toda la magia. Porque vale que uno quiera estar bien aseado para una visitación, pero si te manchas las manos, no te limpies de estrangis en la bandera. Que, uno, es un poco cochinada. Y dos, no queda bien. Menos mal que apareció Rajoy, como siempre, para salvar los muebles. Allí se presentó siempre con su famosa mano robótica por delante. Y recibió a Kerry con su famoso... Por cierto, que más tarde lo intentaría con el inglés, obligando a Kerry, fíjense en su cara, a un estado de concentración total para comprender lo que allí estaba sucediendo. De pronto, una mirada furtiva a su comitiva cuando Rajoy le insistía. En vez de three people. Pero oigan, que por algo se empieza. Off the record. Bueno, lo de la bandera, si en lugar de Margallo lo ha hacer turmas... Si es súper chungo, ¿no? Lo de la bandera. Imaginaos, que lo ha hacer turmas en lugar de Margallo. El ojo de balado que está pendiente de todo. Señores, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Regresamos mañana a 10 de la noche, como siempre, en directo. Sean felices. ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!